Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Cardeña y soy el técnico de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Arjonilla. Os informaros que un año más desde nuestra área, pues se va a convocar el Certamen Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre Pintor Matías Ruz, que este año cumplimos su octava edición. La cita será el próximo domingo 5 de agosto de 2018. Os animamos a que participéis de este Certamen Pintórico, no solamente por la importancia de sus premios, que quizás es uno de los elementos fundamentales, sino también porque es una forma de conocer nuestro pueblo, conocer el pueblo de una forma diferente. Un pueblo que he considerado uno de los más bonitos y singulares de la campiña de la provincia de Jaén. Pues pudiendo plasmar a través de vuestras obras elementos arquitectónicos como es el Castillo de Macías, el Enamorado y Doña Elvira, o nuestra Iglesia, nuestra Señora de la Encarnación, de estilo renacentista y gótico tardío, destacable por su belleza tanto interior como exterior. O reflejar nuestra singular arquitectura de las calles y sus casas. Parajes naturales, panorámicas generales y muchas más cosas que el artista y su acompañante irán descubriendo a lo largo de todo el día. Pero también es un concurso y su organización se preocupa por los acompañantes ofreciéndoles unas actividades paralelas de tiempo libre y de ocio. Y sin olvidarnos que también fomentamos el seguimiento de cómo se va evolucionando o desarrollando la creación de la obra que va haciendo el artista en este concurso, facilitando a todos los visitantes a Arjonilla la ubicación exacta del artista. En definitiva, os animo a que participéis de esta octava edición porque seguro que nos permitirá conocer Arjonilla de una forma diferente. Recuerda, tenemos una cita en Arjonilla el próximo 5 de agosto con el Certamen Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre, Pintor Matías Ruz. Muchas gracias.